Ahí va Suelte bien Pisa el fondo Pisa el gas al fondo Para que se desahue Ahí tienes el acelerador Nomás mueve el escudo ahí Ok Si, si, dale Dale Si Ya se que se desahogue un poco Un momento Si Dale No quiero meter la mano No me agarre Si Y Si Dale Dale Ahí va Si 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 Si